Entre los olivos de aniñón encontramos una gran mezcla de variedades. Hoy Josema nos explica cuáles son, cómo diferenciarlas y la razón de esta mezcolanza. Traían olivos de distintas zonas a las que iban a trabajar para ver cuáles eran los que mejor se adaptaban aquí. Porque, por ejemplo, aquí teníamos un olivar de toda la vida y a un invierno muy frío y algunas variedades se helaban. Dicen, pues vamos a traer, que hemos estado en tal sitio trabajando y hemos visto aquella variedad a ver si funciona. Y te ponían en un olivar ocho o diez olivos y al final se revolvían en los... Que eso tampoco es malo, porque luego el cupaje que sale, pues está bueno. Y aquí, por ejemplo, tenemos una roni. Esto es una variedad autóctona y típica de Navarra. Esta es una verdilla de aniñón. Uy, espera, que cojo otra. Una verdilla de aniñón. También tenemos verdilla de fitero aquí, pero aquí en aniñón es más productiva esta. Una en peltre. Variedad tradicional aragonesa y autóctona y, sobre todo, hay muchísima por el Bajo Aragón. Y aquí tenemos la arbequina, una variedad muy conocida de origen catalán. ¿Y cómo diferenciamos las tres variedades verdes? Principalmente por el tamaño. Aunque aquí en el regadío siempre es un poquitín más difícil porque todas se asemejan más en tamaño al final. Aquí la primera de las verdes sería la verdilla de aniñón, prácticamente esférica y más gordita. Esta, que es más pequeña, que es arbequina. Y esta de aquí, intermedia entre la arbequina y la verdilla, y es un poquitín más gorda y más alargada, es la roni. La arbequina seguramente la más famosa de las tres. Sí, la más famosa de las tres. La arbequina posiblemente sea la variedad más cultivada. ¿Y la negra es una aceituna que anteriormente ha sido verde? Claro, todos los frutos, como un melocotón, como una ciruela, como una cereza, como un cereal, durante su periodo vegetativo pasan por el color verde. Van madurando y, como todo, como todas las variedades de fruta, hay variedades que maduran 30 días antes que otras, o 15 o 20. Por ejemplo, de recoger esta empeltre a recoger esta arbequina en las mismas condiciones de regadío, te podrías ir prácticamente un mes para que se pusieran del mismo color. Así que al mezclar las tres, unas las coges mejor, otras peor, y al final sale un buen cupaje, una buena mezcla. Yo creo que gracias a ese cupaje, el aceite de esta zona es bastante bueno, porque si fuese monovarietal, debido al clima que tenemos aquí tan extremo, habría años que se nos quedarían o muy agresivos o muy planos. Depende de cómo venga el otoño-invierno, si la aceituna llega a madurar o no. ¡Gracias!